Si no quieres seguir el juego a nadie, Ferrari tiene un nuevo modelo que rompe con lo tradicional y puede compartirse con más de dos personas. El FF es un vehículo que ha sido desarrollado para contar con cuatro plazas interiores, es por ello que en su desarrollo se buscó mantener las capacidades técnicas y dinámicas del vehículo para que fuera digno de poseer el emblema del cabalino rampante. Su nombre proviene de sus siglas en inglés 4-4 que hace alusión a sus cuatro plazas y tracción en las cuatro ruedas. Esta característica le permite circular sin problema en lluvia o nieve sin perder el control. Posee un motor de 12 cilindros en UV de 6.3 litros el cual desarrolla 651 caballos de potencia con un torque de 504 libras-pie. Cuenta con una transmisión de doble clutch de 7 velocidades semiautomática, la misma que utiliza el Ferrari California 458 Italia y el F12 Berlinetta. Con esta configuración el exótico italiano acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.7 segundos con una velocidad punta de 335 kilómetros por hora. Su precio también está fuera del ordinario ya que arranca en los 435 mil dólares.